Estamos aquí presentando Una Vez Naciste. Desde que nacemos suceden muchas cosas. Cosas que están conectadas entre sí, aunque ocurran en lugares diferentes. Cuando somos conscientes de esto, nos sentimos parte de todo y conectamos con la magia de la vida. Así, con esta declaración de intenciones, llega el libro Una Vez Naciste, de la escritora y actriz Esther Blanca y la ilustradora Nadia Romero. La intención de poder ir viajando por los primeros momentos en que logramos hacer algo y también vincularlo con qué puede estar sucediendo al mismo tiempo en otro lugar. En este libro en particular trabajé con collage, mezclando trabajos analógicos y también digitales. Un cuento que puede ser relatado muchas veces porque la magia de la vida se celebra cada día, al mismo tiempo, en algún punto del mundo. Quedaba para trabajar con distintos elementos que, de alguna manera, expresen distintas emociones, que es lo que va sucediendo a lo largo del libro. Una Vez Naciste se presentó el pasado lunes 27 de mayo en la Biblioteca Marcos Ana de San Sebastián de los Reyes. Es un libro-álbum que está destinado a lectores y lectoras de 0 a 99, 100, 101 años. Un canto al valor de aquello que logramos hacer por primera vez. Una apuesta para disfrutar y reflexionar con estas páginas de Esther Blanca y Nadia Romero. Una Vez Naciste.